Estamos en vivo en la estación San José, no funciona la línea E de subterráneos, aquí tenemos información actualizada de Metrovías, que nos confirman justamente que está suspendida momentáneamente, mira ahí está el doctor Crescente, y momentáneamente la línea E de subterráneos, que no hay ninguna situación grave, pero bueno, es una decisión preventiva, una formación con un problema técnico, se quedó a metros de la estación Independencia, se está evaluando cuál fue la falla, pero producto justamente de esta falla se presentó un humo, la presencia de humo, y al estar en el túnel, cuando se disipa parece que es mucho, pero pareciera que no es tanta, pero mira hay gente que está con oxígeno, llamaron al examen, claro, quedó como detenida esta formación en el túnel, a ver, se hizo muy presente el humo que desprendía de una de las formaciones, al estar justamente en el túnel, cuando se disipa el humo parece mucha cantidad, por protocolo está asistiendo bomberos, y momentáneamente la línea está interrumpida, por protocolo está asistiendo bomberos, y SAME, que están ahí dándole oxígeno a más de uno de los pasajeros, vean ustedes. ¿La evacuación fue en orden, Lorena? Sí, sí, fue muy tranquilo todo. Bueno, también ayudó el horario, no era una hora pico, ¿no? Sí, y hay que subrayar que el SAME hizo simulacros de este tipo de emergencia en los últimos 4 o 5 años. Ahí Alberto Crescenti está ordenando el operativo. Bueno, vemos que hay personas que están afectadas y que están recibiendo la asistencia. Estas ambulancias son pequeños hospitales con ruedas. Sí, claro, claro. Es el primer punto de asistencia para las víctimas de algún hecho en particular, en este caso los pasajeros. Esto es San Juan y San José, estación San José, línea E de subterráneo, momentáneamente cortada, interrumpida. Digo, ¿bien? Y es muy importante esta primera información que le dan los bomberos al personal de rescate. Es muy importante porque les dicen qué tipo de humo es, qué tipo de intoxicación. Y esto es muy importante para los médicos de guardia y los primeros auxilios que le puedan dar a estas personas. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Reiteramos una formación con un problema técnico que se quedó a metros de la estación Independencia. Se está evaluando en estos momentos cuál fue la falla, pero producto de la misma se presentó humo que al estar en un túnel, cuando se disipó parecía que era mucha más cantidad de lo que realmente era. y están asistiendo bomberos y SAME. El hospital Pedro Elizalde está en condiciones de recibir a la cantidad de pasajeros que hayan resultado afectados, que hasta ahora son entre 20 y 30, pero es un número preliminar. Está controlada la situación, no hay que lamentar a ninguna víctima. Es un incendio, de acuerdo al jefe de bomberos, de poca magnitud. Lo que pasa es que hubo polioquímicos, matajuegos. Hemos trasladado a un total de 5 o 6 personas, que están con un circuito de la visada, por el peligro. Y el resto, como ustedes ven, estamos utilizando oxígeno para bajarle el tenor de ese polvo químico. Si no es necesario, no lo haces. O sea, el problema fue más que nada por el uso de matajuegos, por el humo de la pasajera. Exactamente, exactamente. Se evacuó todo abajo, ¿no? Está todo vacuado. ¿Y las personas de Alcalá están bien? Sí, también. Las personas de Alcalá están bien revisadas por todos los exámenes, y las personas de Alcalá están bien revisadas por todos los exámenes.